Yo quiero un pueblo que ríe y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo que se humille, yo quiero un pueblo que ore en las calles, yo quiero un pueblo que pida perdón, y que se humille ante Dios para que Él nos perdone. Yo quiero un pueblo que se humille, que pida perdón, y venceremos el corazón.